Socio, vuelva a pegarme mi puerta ahí, que yo no le he dicho a usted que tumbe puertas aquí. Yo tengo derecho a tumbar cualquier puerta que yo quiera, pero será tumbar cualquier puerta de la casa tuya, la mía no. Eso es falta de respeto, falta de educación. Eso nada más lo hace una persona que no le dan educación en su casa. Está bien, está bien, te voy a pegar la puerta, tienes razón, tráeme un coquillo. Pero porque yo te tomé una puerta, tú no tienes que estar andando y diciéndote que yo no tengo educación, porque yo doy fiflade de chiquito. Eso que tiene que ver con mi puerta. Ah, pero tú doy fiflade de chiquito, tú no doy fiflade de chiquito. Oh, pero ¿qué pasó aquí que tomaron esta puerta? Ay, pero es el primo de Saitama. Como ya te diste cuenta, eso tiene ácido del diablo adentro. Te cae eso y te jodiste, realmente yo pensaba que tú no lo ibas a quibar. ¿Cómo pensaste mal? Porque yo doy fiflade de chiquito. Y yo era pitcher de la grande liga. Lo tuyo puede ser talento natural, lo mío es flow natural. ¿Tú sabes por qué? Porque yo doy fiflade de chiquito. ¿Tú no crees que te está pasando con lo de dar fiflade de chiquito? Envidia, ¿por qué no das fiflade de chiquito como yo? Y que esto ahora un grupo de payasos que vienen a hacer chiquito. Esas son unas de las marionetas más psicópatas que yo tengo. Pero no dan fiflade de chiquito como yo. Si tú eres más duro que ella, tú la rompes y ya. A ti te va a pasar igualito que esa miel. Puede que tú tengas razón, pero caíste en mi trampa. ¿Eh? ¿Cómo así? Nah, que ahora te enfonce mi silo invisible de chácara igual que esa sol y te voy a matar. ¿Cómo así que tú te zafaste de esa vaina? Es que tu hilo no da fiflade de chiquito, ¿eh? Mira, Finn, ahora de que con dos machetes te va a dar lo tuyo. Ahora sí. Coño, Finn, tú eres loco. Deja ese relajo con esos machetes, ¿oíste? Por eso es que a mí no me gusta relajar contigo, que tú tienes los relajos pesados. Un día de estos te voy a dar una trampa que te voy a dejar cotado. Era yo que lo estaba controlando desde aquí. Cállese la boca, buen metido, que estoy hablando con Finn. Finn, coño, no te hagas loco. Me vuelve a tirar otro machetazo de eso y te sueno. Diablo, Finn. ¿Me vas a sedarte, loco? Déjame sacar los cuartos, que los cuartos lo resuelven todo en la vida. Ve, te lo di. ¿Cómo te atreves a desafiarme? Te volverás mi arma y te usaré a mi antojo como me hizo ella. Yo te aconsejo que me suelte. Lo más bacano es desde una pantalla de la pose que uno corre. Coño, mano. Literalmente, coño, mano. Tú ves, eso te pasó por tocarme. Si tú no me tocaras, no te hubieses convertido en eso ahora mismo. Ahora, pásame los cuartos que viniste haciendo llante con él los otros días para acá y te deje ahí tranquilo. ¿Qué diablo? ¿Qué qué co... ¿Y qué esto? No le pongas la mano a mi pan de bizcocho. Cómperse su pan de bizcocho. Si usted no tiene cuartos, usted me dice y yo le preto. Pero no le pongas la mano a mi pan de bizcocho. Tú ve, ahora sí te lo ganaste. Te guardas con el arma más potente que yo tengo. Mi loco. Y no había una vaina más fea, era. Si logras ganarle a eso, one me team y derrota. Ah, que era un lego. Tú me tienes asustado ya. ¿Cómo lo hiciste? Así que los cables de lo que tú te robas no me toparon porque antes de que yo llegaran a toparme, yo lo agarré. Y yo pensaba que esto era buena persona hasta que este me iba a robar mi pan de bizcocho. Así que lo que te va a pasar ahora, eso no es culpa mía, eso te lo buscaste tú. Lo otro primario. Me diste tan duro que hasta un flashback, entre. Inclusive, ahora creo que la gana de ser malo se me quitaba. Me he dado cuenta que en realidad yo no quiero ser malo, loco. No digo yo, después de ese fuertazo, después de irse a entender que la violencia no resuelve nada. Me di cuenta que la ira que yo sentía. No era ira nada. No sé, ya no la siento, no siento nada. Sí, sí, ya, qué bueno. Devuélvelo para mío, por favor. Güey, ¿y usted qué hace aquí abajo? Identifíquese. Así es que tú pides identificación con un machetazo primero y de todo. Deja la checha conmigo, yo sé quién tú eres. Buenas noches, soy Cleotilde, vengo a buscar algo. Una pregunta, ¿te identificas como hombre o como mujer? Si me la pregunta a mí, yo te identifico como maricón. Ay, Dios, qué malo tú eres. Tengo cosas que hacer, así que adiós. Los pleitos aquí son conmigo y hable más rápido que este desayuno. ¿Cómo le estará yendo al hijo mío? ¿Y cuándo fue que tú y yo nos hicimos padres? Yo lo que tengo aquí por los cuartos, en verdad. Tú me tienes que dar los cuartos para comprar el jugotán este que ya se acabó. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Tengo la varita. Felicidades por eso. ¡Eh! ¡Eh! ¿Y entonces? Ya, ya, bájenle de la mongolería. Tenemos que hacer algo. Irnos de aquí o qué sé yo. Tengo algo que decir. Tabana grupal. Y tú, dime, que yo te mandé a hacer a ti. Te la puse un chamaquito que ni magia tiene ni se le siente que tenga magia. Tú de veras de jolcarte tú mismo y moriste para que la gente vea que tú eres bacano. ¿Qué es lo que? Traje los pan de bizcocho. ¿Ah? Parece que llegué en mal momento. ¿Qué es ese disparate de platillo que tú traes? Mi pan de bizcocho. A mí no pongas mierda al frente mío. Mi maldito pan de bizcocho. Tú ves. Ya yo no quiero pelear contigo. Pero mi maldito pan de bizcocho. No te aconsejo que pelee conmigo. Yo tengo dos líneas. Ay, Dios. Tú ni bien te puedes defender. Ah, pero que esto es permanente. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Méntame la malla. Entrame a trompar. Dame una puñalada. Méteme un tiro. Escúpime un pie. Móldeme la boca. Pero si tú tumbas un pan de bizcocho al frente mío. Es porque realmente tú te quieres morir. ¿Me escuchaste, maricón? ¿Ves esto? Yo me vi Naruto. Como gara nuevecito de paquete. Tú ves este espejo. Este espejo es donde yo me veo. Yo me veo muy divino en este espejo. Este espejo es un regalo de mi abuelo antes del morirse. Y es mi espejo favorito. Oh, pero ya cayó la noche que dormí. Yo me voy a tener que ir. Adiós, papi chulo. Lávate esa ñema para cuando nos veamos de nuevo. Y yo lo que quiero es no verte nunca en mi vida, en verdad. Gracias por saludarme. Gracias, de verdad. Fue por mi pan de bizcocho, sí. Qué humilde eres diciendo que fue por tu pan de bizcocho. Cuando en realidad sabemos que fue por nosotros. Realmente fue por mi pan de bizcocho. ¿Cómo así? ¿Qué tú quieres ser meritorio? No puedo usar magia. Pero, 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 ¿quién le dijo usted que yo no puedo usar magia? Te vamos a guardar ese secreto para mí. Eso no lo va a saber nadie nunca. Ajá, así que tú sabes, tú, tú sabes que aquí no se puede... Tiene estudiante que no use magia. Se lo voy a decir al director de una vez. Hay que dormirlo, vamos a dormirlo. Un pan de bizcocho para aliviar el ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!